¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más a Fotocasión. ¿De qué vamos a hablar en este vídeo? Bueno, vamos a hablar en concreto de una cámara que ya conocéis por el título y por la miniatura, pero que es representativa de ese tipo de cámaras que todas las marcas suelen tener en su catálogo y que se sitúan justo por debajo de lo que suelen llamar las cámaras profesionales. Son unas cámaras que están muy bien balanceadas, que quizás no tienen algunas funciones muy específicas que sí se requieran en el mundo profesional, no tienen o no suelen tener el sistema de enfoque más avanzado, quizás no tienen un sensor con mucha resolución, muchos megapíxeles, o no tienen la última versión del procesador de imagen, pero que sin embargo dan resultados que al final son muy similares a las de cámaras que entran directamente en ese segmento profesional. Es el caso de esta Nikon D7500, que como vamos a ver después, tiene bastantes similitudes con cámaras que por la propia Nikon son calificadas de profesionales. Si te interesa conocer un poco más de este tipo de cámaras y de esta Nikon D7500 en concreto, como siempre, te espero después de la entradilla. Bueno, pues en el tiempo que tú has tardado en ver la entradilla, yo lo que he hecho ha sido venirme a la sombra, porque la que está cayendo esta tarde es bastante curiosa. Decíamos al principio que lo que vamos a hacer es hablar de una cámara que puede ser representativa de esos modelos que todas las marcas tienen y que se sitúan justo por debajo de la gama profesional, de lo que ellos denominan gama profesional, y que suele atender al nombre de aficionado avanzado o un término similar. En este caso es esta Nikon D7500, que además es una cámara que pasó por el canal cuando todavía le estábamos dando forma. Hace unos meses hicimos un vídeo para colgarlo en nuestra cuenta de Facebook en la que mostrábamos una de las primeras unidades a llegar en tienda y, bueno, hacíamos lo que se suele decir un desempaquetado, un unboxing. Se quedó en el aire, no llegamos a hacer nunca una prueba o una toma de contacto, pero una vez que tenemos más o menos claro la línea y cómo vamos a ir haciendo los vídeos que ya estáis viendo en el canal, en cierto, nos acercamos a la cifra de 50, pues decidimos tomarla como ejemplo para mostrar lo que puede ser una cámara muy equilibrada que cuenta con una resolución y con una calidad final en cuanto a las fotografías que puede producir muy alta. De hecho, vamos a ver que básicamente podríamos decir que es una hermana pequeña de la D500, que sí es una cámara que la propia Nikon considera profesional y que además, bueno, pues ofrece un peso, un tamaño muy ajustado y un precio que la verdad se le hace muy atractiva. La Nikon D7500 es una cámara de tamaño medio que desde el primer momento transmite solidez en su construcción. Una vez hemos presentado a la protagonista de este vídeo, pues vamos a empezar un poco a hablar de ella. Pero antes me gustaría destacar este nuevo tiro de cámara que estoy utilizando. A lo largo de los casi 50 vídeos que llevamos en el canal, me habéis visto grabarme yo solo, me habéis visto apoyar la cámara en un punto más alto que yo y grabarme de arriba abajo. En algunos vídeos ha intervenido mi compañero Roberto, al que espero poder volver a tener por aquí próximamente. Ánimo, Roberto. Pero nunca me habéis visto de abajo arriba y para todo hay una primera vez y este vídeo es la primera. Además, he conseguido esta copa del árbol por detrás y con mi polo rojo, pues no sé, le da un toque así muy veraniego al tema. Hablando ya de la cámara, que es lo que de verdad os importa y no mis paranoias. Estamos ante la Nikon D7500, una cámara con sensor APS-C, que además cuenta con una resolución de 20,9 megapíxeles. Esto está muy bien, pero seguramente es más útil para haceros una idea del tipo de sensor del que estamos hablando y que nos puede ofrecer, el saber que es el mismo que lleva la D500, que es una cámara que la propia marca Nikon califica como profesional. Esto de por sí ya es una garantía. Ya que te va a ofrecer unos resultados finales que son sobresalientes. La disposición de los mandos de esta Nikon D7500 es la habitual en los modelos de la marca. En la parte superior, una pantalla con la que poder ver los parámetros de la fotografía y que además se puede iluminar accionando este mando. Uno de los puntos fuertes de este sensor es la sensibilidad ISO, que oscila entre 100 y 51.200. Aunque existen modos forzados, modos ampliados. Y respecto a estos modos ampliados merecía un punto y aparte, ya que puede ir desde 50 hasta 1.640.000 ISO. Sí, es el número que estáis viendo en pantalla. Cuenta con una ráfaga de 8 disparos por segundo, que es más que suficiente. Es una cifra bastante considerable. Respecto a la conectividad, bueno, pues no ofrece nada que casi ya se considere estándar en las cámaras actualmente. Bluetooth y Wi-Fi. Por otra parte, cuenta con pantalla táctil. Esta pantalla táctil puede configurarse a la hora de fijar el enfoque o también disparar y además es abatible. El brillo de la pantalla es muy bueno incluso en exteriores y respecto a la configuración de los menús son los típicos de Nikon. Aunque incluyendo las nuevas funciones como las de la pantalla táctil. La función Live View se activa por medio de un mando dedicado que además sirve para alternar entre el modo de cámara de vídeo y de fotos. Respecto al vídeo, graba a 4K, Full HD a 50 y 60p. Tiene una función muy curiosa para hacer vídeo timelapse. Luego intentaremos hacer uno y os lo mostraré en este propio vídeo. Aunque no sea una cámara especializada en vídeo, es muy de agradecer que tenga entrada de micrófono y salida de cascos. Una autonomía de hasta 950 disparos. Recordad siempre que el tema de la autonomía estimada se corresponde con un test o con unos valores estándar. Que lo que hacen es que calculan esta autonomía realizando cierto tipo de usos durante cierto tiempo. Y así la cifra que se da en todas las cámaras es comparable. La cámara ofrece también la función de levantar el espejo. Por otra parte, existe un mando dedicado para alternar entre autofoco y manual foco. Y a su vez, para cambiar el modo de enfoque automático con 51 puntos de enfoque. Y una ranura para tarjetas SD. En definitiva, estamos ante una cámara con sensor APS-C muy completa. Quizás de las más completas del mercado. Y que además ofrece el compartir elementos tan importantes como el sensor con cuerpos que sí que son calificados por la propia Nikon como profesionales. ¿Qué toca ahora? Bueno, pues probarla, compartir con vosotros las impresiones y en general disfrutar de este modelo. Para ello hemos decidido utilizar este Nikko 18-300 VR-GED. Casi un trabalenguas. Un objetivo que creemos que puede ser un buen compañero de esta cámara para este tiempo de vacaciones. Cubre una serie de focales bastante amplias, con una calidad más que decente y además estabilizado. Un objetivo que varía de longitud considerablemente según la focal que seleccionemos. Además cuenta con un interruptor para bloquear precisamente que se extienda el objetivo como tal. Otro para activar o desactivar el estabilizador y para alternar entre el modo de enfoque. Y como una imagen, o dos en este caso, valen más que mil palabras, los ejemplos para que os hagáis una idea de las focales que cubre este objetivo. Todo lo que hay entre esta foto y esta otra está cubierto gracias a este 18-300. Respecto a qué ofrece el sensor, nada nuevo bajo el sol, lo que se esperaba. Es el mismo que tiene la D500 y eso se nota en el resultado final de sus fotografías. Incluso con este objetivo a 300 milímetros y el estabilizador activado, permite recortes como estos. ¿Qué os puedo ir comentando de esta Nikon D7500? Bueno, lo primero que llama la atención y que notas es su agarre, su ergonomía. La verdad es que es una cámara, por así decirlo, de tamaño medio, que se agarra bastante bien. Esto se debe a la forma de su empuñadura y al hecho de que puedes apoyar cómodamente el pulgar en la parte trasera y accionar la rueda que está situada junto a donde se supone que efectivamente vas a apoyar ese dedo. Por otra parte, y en concreto sobre el objetivo, el estabilizador. En un 18-300 como este, el estabilizador la verdad es que se agradece. Y en este caso, el funcionamiento es más que notable. He disparado a 300 milímetros con velocidades de obturación cercanas al 1.125 y la verdad, te permite ciertas licencias y se nota como en todo momento está haciendo su función. En la siguiente serie de fotografías de Darth Vader, que ya tardaba en aparecer, podéis ver el rendimiento de esta cámara entre ISO 200 y 25600. Es hacia 6400 cuando el ruido es notable, aunque la fotografía todavía podría ser aprovechable o con un ruido fácilmente tratable. A partir de ahí, bueno, las imágenes hablan por sí solas. Una de las opciones de las que habíamos hablado era el vídeo timelapse. Como ves, es muy sencillo. Eliges el intervalo, seleccionando horas, minutos, segundos que tú quieras, el tiempo de disparos, igualmente se selecciona entre horas, minutos y segundos. Le das a iniciar y la cámara empieza a disparar de forma automática. Y al finalizar el tiempo indicado, monta ella sola un vídeo. Esta Nikon D7500 es uno de los cuerpos con sensor APS-C más completos del mercado, con una construcción robusta, sellada, un corazón, un sensor que comparte con cámaras que son calificadas Pro, con una conectividad y opciones propias de ese tipo de cámaras. Una cámara que sin ser Pro, tiene alma de ello. Gracias.